bueno amigos muy buenas tardes de esta ocasión les voy a presentar este vídeo de esos relojes que yo he dejado para reparación un cliente y ya se los voy a demostrar ya este ya reparados os voy a mostrar ya ya con las composturas ya de estos dos relojes que tengo aquí bueno es este reloj mirage lo que se le hizo fue cambiar la bobina limpieza y la pila que había hecho el vídeo anterior de que era para reparación y levantaba su correa correa negra y ya está funcionando ahí está ya reloj ya está funcionando con su correa y todo correa de piel ya está funcionando muy bien es el vídeo anterior que les había hecho de estos dos relojes en reparación este ya tiene su correa su pila su limpieza y se le cambió la bobina el más importante era este que les había comentado es un reloj orien este reloj también ya este tuvo una la reparación ya está funcionando ahí está el problema era la el aumento que se le va a poner es un aumento 70 su corona aquí está ahí está ya ya está reparado ese se le hizo limpieza un servicio se le puso una un aumento 70 su corona corona 70 y su batería que lleva una 362 marca renata y aquí les muestro el vídeo que de esos dos relojes que ya están solamente ya reparados por eso estoy haciendo el vídeo para que ustedes vean que ya los reparé ya están funcionando bien ya nada más es entregárselos al pues al cliente este sorien es el reloj de los 90 está funcionando está su corona ya hice el servicio ya está funcionando muy bien ya nada más es entregárselo al cliente y este ya ya está en funcionamiento y este trabaja muy bien bueno amigos pues este es el vídeo que les presenté si tienen algún comentario alguna pregunta estoy a sus órdenes toque la campanita mientras en mi canal suscríbase para que hagamos nuevos vídeos sobre relojes retro relojes recientes otras marcas les agradezco muchas gracias y adiós